¡Vamos! Ella sigue atrás Es que se ve a sí mismo y le encanta Aquí vamos a nuestro tercer día de playa Vamos a ponerle un poquito de protector a abeja porque yo me quería montar a hacer kayak allá Vamos a ver si el esposito me acompaña, si no no importa Allá está mi tía con mis primitos Bueno primitos, son muchachones de 16 años Y este gordito Es uno, uno Vamos a ponerte protector, ven Benjamín, ¿qué está más rico, la cotufa o el cococete? Ay, yo creo que cococete Dale cococete, mamá Me pareció que me mordió con el gorro de la cara O cotufa ¿Cómo que se arrepintió? Bueno, vamos al mar Bueno, acabo de hacer kayak, se ve súper fácil en el video pero tremendo ejercicio ¿Qué? Ya se ha despertado el gordito Así que a seguir disfrutando Estás disfrutando Estás disfrutando de tu, me imagino Chirrido que les conté ayer Entonces, este, empezamos a sacar champañita, no sé qué Pero hoy en lugar de irnos todos al jacuzzi Nos quedamos todos en la playa Este, trajimos otra champañita Mi tía, ella que acaban de ver, Claudia Se inventó esto Se inventó esto Ahora somos como un Kiosco discotequero De con mami, con Zoyla Ay, se nos apagó la luz Allá están todos los hombres Y la luz se apagó Ay, chicos, estoy súper estresada Ay, chicos, estoy súper estresada Ayer llevé la cámara en la noche a la playa Para grabar de lo que estábamos haciendo Y cuando me senté se me cayó la arena Y ahorita está toda así como llena de granitos Y no cierre el lente, no abre El enfoque como que... Ay, no... Yo no quiero que se me dañe mi camarita Mucho menos que ahorita tengo que ir a Nueva York Y los quería traer conmigo para que Hiciéramos toda la experiencia juntos En el New York Fashion Week No sé qué hacer, de verdad Y no me va a dar chance ni siquiera De mandarle a hacer revisión ni nada Ay, no, y cada vez que se... Como que se apaga y se prende Saben que el lente como que sale y entra, suena Y yo lo escucho y es como... Ay, no, me da demasiado estrés No quiero Bueno, chicas, no le he dicho nada a Federico De lo de la cámara Y no se lo pienso decir tampoco Ya después veré qué hago Ahorita vamos a almorzar Ay, qué solazo Vamos a comer Ay, no tengo ganas de comer nada Como saludable Quiero así como una chicken quesadilla O... O algo así rico Vamos A ponernos dos lentes Aquí Les voy a explicar qué está pasando Mi papá Y mi esposo Fede Ellos todos... O sea, es como que no puede haber una salida a comer O una sentada a comer Si no hay una puesta de por medio Entonces ellos se van a poner a jugar a este juego de las bolsitas Entonces... El que pierda, paga el almuerzo Eh... Ellos son felices Parece que tuvieran... Siete y nueve años Ahí están Me parece que lo van a tener que vivir Mi temita porque todos están andando bien mal Bien mal Ahorita vamos Mientras ellos están por ahí Les enseño un poquito Estamos... Nuestra cabaña es esta Y está justo frente a la playa Entonces aquí salimos A Benja le encanta jugar en ese parquecito Y... Vamos a comprar Alrededor Buenos días Alrededor de la piscina Que es ahí En esa Lapa Lapa Vamos a comer Alguito Vamos a ver que me pido Con la camioneta fue súper corta ¡Hecho papachongo! ¡Hecho! ¡Ay! Te dio pena Que enseñes al primo, dice ¿Con quién estás? Benjamín, ¿con quién estás? ¿Ah? ¡Eso! ¡Bienja! 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 ¡Hecho! Está con la gorra de mi primito Saluda Arturo Como... El tercer Arturo de la familia Y vamos a... Sentarnos a comer Toma, bloquea Toma Toma Sí, la cámara está delicada Y tú se la vas a dar ¡Hecho! Pero tienes que alejarla así ¡Eso! ¡Hecho! No! ¡Dale un besito! Un besito ¡Mua! Bueno, ya ¡Ya! No, dámelo, suéltala Guau, ese dibujo es para mamá Y la mesa Como que el papel le puede para hacer la mesa ¿Ya? Ya me aburrí, ¿qué más fue? El pimentero, ¿qué le encanta? Muy buena aquí en la de Nueve Ollo que es Un pájarito, un pío pío Uy, espera ese pío pío Puñito ¿Quién es el bebé de papá? ¡Yo! ¿Quién es el bebé de papá? ¡Yo! 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 ¿Quién es el bebé de papá? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo, mamá! A ver... Mírenme cómo estoy No estoy más despainada porque no tengo más cabello en la cabeza Y aquí estoy, ven... Estoy subiendo las fotitos Y obviamente lo que quisiera estar es caminando a la playa con mi mamá y mi gordo que allá van Veanlos Divinos Pero estoy aquí trabajandito un poquito Entonces para que sepan O sea, a veces uno se crea como esas fantasías y esas expectativas con lo que uno ve en las redes sociales de otras personas Y a mí también me pasa Yo es como que, wow, esa chica tiene la vida perfecta, no sé qué Y después en momentos como este yo digo Quizás no, o sea, quizás es exactamente igual que yo Y es parte de su trabajo y proyectar esa perfección es irreal porque es contenido para las redes Y así es la vida normal, mírenme Trabajandito en hora de playa, completamente despeinada, sin maquillaje, sencillita Y lo que ustedes ven en las redes es como que, ah, Jessica glamorosa, de bocas rojas No es solamente para que sepan que no todo lo que brilla es oro Vamos a seguir trabajando y les mando un besito Listo, ya se los publiqué, miren mi traje baño del día Super pinky, todo rosadito Ahorita sí me voy a disfrutar El artículo fue así bastante personal, contándoles así como me da como nervios ir a prueba por primera vez al Fashion Week Porque yo soy una persona que todo el tiempo estoy con mi familia, viajo con mi familia, todo con mi familia Entonces no estoy como que tan así en la onda de los super fashion bloggers Y esta vez voy a ir y como que no conozco a nadie Y no sé, estoy un poquito nerviosa, pero bueno Vamos a disfrutar Y ustedes van a disfrutar conmigo y van a venir conmigo Y van a pasar todos estos viajes conmigo ¿Les parece? Y así no me siento sola Ah, porque ni Fede ni Benja viene conmigo Ninguno de los dos, solo ustedes y yo Ustedes no se imaginan lo que le va a costar a mi gordo esta separación O sea, él está de brazo en brazo, todo el día metido en el mar o en la piscina Pegadísimo con sus abuelos, con su tío O sea, pobrecito va a sufrir Es muy duro cuando uno vive solo en otro país, sin toda tu familia Y yo creo que los que más sufren son ellos Porque miren, miren esto, díganme si no es la cosa más cuchi del mundo Vamos a ir Ahorita las voy a meter en el bolsito de playa Porque me voy a meter a bañar Y darme un chapuzón de agüita salada Les voy a explicar qué está pasando Hoy en la noche voy a Venezuela contra Argentina Un partido de fútbol Y aquí todos, 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 todos Allá incluidos, todos No, mamá, dame el tuyo Todos somos venezolanos El único argentino es mi pobre marido Entonces llegamos Ven y todo ese grupete de allá Sus amigos Todos ellos lo recibieron con la camiseta de Lavino Tinto Puesta aquí en nuestra La Palapa Con música y todo Son malos para jugar al fútbol y para hacer canciones Pobrecito Eso, eso es lo que nosotros llamamos Le cayeron en callapa Bueno chicos, esto se los estoy filmando con el teléfono Quizás no tenga el mejor audio Pero es porque No iba a meter mi camarita adentro de la piscina Y mi celular sí se puede mojar Pero esto es, o sea, la locura para este niño Su mayor felicidad No, 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 no Bueno, esto sí que han sido unas muy buenas vacaciones Y feliz de volver a compartir estos ratos tan especiales con todos ustedes Gracias por acompañarnos